¡Hola! ¿Y esto es que les bajan? ¿Por qué me miran así? ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¿Qué? ¡Caja, Pepillo! ¡No es Pepa Duro! ¿Qué? ¡Que se nos caza! ¡No! ¡Pepillo, Panturo! ¡Acepta esa función! ¡A la gladiola! ¡Qué hubiera dado yo porque nuestro boletín tuviera sido mi hija! ¡Aaah! 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 ¡Ya llevamos cuatro años! ¡No me pagas, Pepa! ¡Sos ponen a mil pesos! ¡Pues es que fíjate que me he doblado, compadre! Ustedes están pidiendo más de quince mil pesos. Nosotros les regalamos este bonito salte. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me pagas, Pepa! ¡No me pagas, Pepa! ¡No me pagas, Pepa! ¡Miren esto! ¡Ahí! ¡Todo era de marcas! ¿Qué es esto? ¿Un analgésico? ¡Ale! ¡Ale! ¡Soy como un analgésico! ¡Ale, papá, mi bolsa! ¡Ale, papá, mi bolsa! ¡Ale, papá! Mi guapo se paró y empezó a cantar el rock ¡Todo el mundo a bailar! ¡Oye! ¡Abre tus ojos! ¡Mírame arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tienen la vida! ¡Ale, papá! ¡Ale, papá! ¡Ale, papá! ¡Ale, papá! ¡Ale, papá! ¡Oye! ¡Gracias!